Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Pistori Para continuar por aquí hemos terminado la parte de lo de la mina, dice la mina resplandecería a sus espaldas Tenemos mejoras pero no tenemos nada en que gastarlas, nada más que un puntito más en velocidad Así que a seguir guardando puntos Esos cuatro van a ir directamente a la nueva habilidad Iluminada por fuegos de miles de colores ¿Esto lo cogimos? Si lo cogimos, vale, perfecto Revigorizada siguió ella su camino Le dan personalidad a las cosas, ¿no? Casi me lo como Cojo Cojo de mierda Rana Tila Vela Muérete Vale, esto de aquí lo hicimos ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia abajo Venga, pues vamos para allá Creo que ya vamos a ir hacia la zona de lo del viento Uff Entrega Gracias Emblema Más puntetes Eso siempre gusta Mira qué ritmo me lleva ahora el zorro, ¿eh? ¿Será que no se notan las mejoras? ¿Para dónde? Sigue de frente Ok Escribimos todo esto Gracias ¿Para dónde? Para allá Seguimos por aquí Creo que vamos ya a la zona de viento O deberíamos ir Desde luego Porque esto ya huele a A fotofinis Mopa Onda Disperran mientras tanto están jugando por ahí Así que están pegándose bocaditos Que son muy de eso De morderse Eh... Hielo Entumecer Venga Escarcha Y ahora Para acá Plataforma Vale, aquí tenemos el... El de los 80.000 Ya ves tú O sea, una zona de 80.000 Vientos ociosos Jugaban con su pelo Sonrió por un instante Disfrutando el roce suave de la brisa Hasta que el viento bramó con fuerza Ahí está la zona de viento Y ocultó el sol Capítulo 4 Vientos de cambio Miau Sé que estás ahí Lo sé Aunque no te lo creas Amigo Lo sé No te puedo dejar que te subas encima de mí No ahora, amigo Vale, vamos a abrir esta zona de aquí también Por si hay aquí Algún combatito O alguna historia de estas chulas Que parece ser que no Hay zona de viento Para los teletransportes Pero ya viene estando Y esta de aquí Que creo que ha unido Con la zona Creo Con la zona del principio O no Soso Niña Hija Guía Crin Cuña Hasta Nuki Vale Efectivamente Está unido con Con la zona de lo del rayo Vale, vale Ok Ahora desde la zona del rayo Podemos venir caminando ya por aquí Y nos venimos A la zona esta Muy bien Muy bien Muy bien Mirad como ha crecido el mapa Que es poca broma Mirad el pedazo de mapa Que tenemos ahora Ya estaría el mapa completo Ahora Y si aparecen los Los distintos iconos El mausoleo del hielo Etcétera Van saliendo por aquí El mapa Fijaos lo grande que es Y nos falta Esta zonita de aquí Así que Vamos a ello Mecánica Vale Esto de aquí Vale Lo puedo abrir ya Rayo Tarugo Cation Radar Batio Alterna Mecanizar Invención Y un portal Uuuu Y nos vamos A otra zona Bauxita Cultivar Nieve Pinza Carro Nunca Gafe Bolla Fiel Bastidor León ¿Alguien más? Sigue viniendo Nulo Nunca entenderemos el porqué Pero quieren Quieren morir Trozo Troza Por aquí Vale No puedo dar Si, si puedo dar la vuelta Mármol Puedo meterme por este ladito Aquí Ah no, no Está esto Me cago en No puedo ir al otro lado Quería haber pasado Hacia aquella zona Porque hay un cofre Pero no puedo pasar Ah, pero me han pasado ellos Creo Losa, leve Ogro, zinc Bala Enana Chino Vaya Y ya estaría No, no, no me han pasado Pensaba que me habían pasado allí Pero no Teleport Estamos recorriendo todas las islas Ahora sí Estamos en esa isla Taraseo Fase Chal Apellido Seta Hija Y sí Me la acabo de jugar Un hueváncano Porque me he ido pegado al Ofrecer Emblema Regalo Perfecto Vámonos 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 Vio islas flotando en el cielo Lejos sobre el horizonte Como si el tornado Como si el tornado Las hubiera arrancado De la tierra Vale Eso creo que es el acceso ya Sí, este es el acceso a la zona de viento Así que vamos a ir para allá Esto lo voy a bajar un poco Porque me estoy atronando yo solo Y vamos con la zona de viento Islas quebrantadas Molinos de viento rotaban perezosos en la distancia Esta zona me gustó mucho Me parece que es muy bonita Vientos delicados de magnolia jugaban con su pelo Ok Vale Esto es un teleport Espera, espera, espera Quiero mirar por si acaso Aquí hay algo Vale, no hay nada Ahora Teleport Y... Vale, por aquí Ripio Recio Y... Duela Por aquí Estaría No Mierda Tenía que haber continuado por ese caminito Por mirar, ya sabéis Pero la tierra Yacía rota a su alrededor Fracturada por la voluntad del tornado Se preguntaba si ella también estaba rota Cuad Incar Ligadura Gómez Fuego Fuego Fugador Fugador Hielo Tornado Tallo Tallo Toba Fuego Pirómano Asidero Éxito Fiel Venga Arranquemos pues Madre de Dios Que de vuelta voy a tener que dar ¿No? Y ya estaría Vale, bien Se preguntaba que historias se habían desenterrado Sí, porque la verdad que las islas estas están un poco como en la mierda, ¿no? O parecen al menos Con el paso furioso del tornado Vale, pero ahí no podemos pasar ¿Qué es mi historia? Tablilla Pura Flor Asno Topo Soja Peto Bien Ya estaría Castillejo Trabajo Tipo Trabajo Distrito Trabajo De la Trabajo Trabajo Feliz Trabajo Esa Otra Dos Trabajo 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 Aquí. El esqueleto de un hogar. Fu. Cruz. Fu. Alpo. Ja. Lauro. Es posible que en esta parte me deje algo, ¿vale? O sea, lo que pasa es que me salto esa parte del principio y creo que me va a tocar luego después volver nada más que para eso. Y me va a tocar bastante el... A ver. Aquí parece que hay algo también. Brazo. Vale, nada. Esto es simplemente otra forma de entrar ahí, ¿no? Ok. Volvamos, pues. Entremos por la puerta que ya está abierta. Solenoide. Vamos a poner por aquí. Solenoide. Vale, creo que no tiene mucho sentido esto desde aquí. Hay que dar la vuelta por este lado, entrar por la puerta y vamos bien. Y ahora nos venimos para acá. Ahora tendremos que abrir esta puerta. Circuito. Vale. Solenoide. ¿Cómo hago esto? A ver. Se ha salido. Eh. Eh. No me deja. Me cago en... A ver, venimos para acá. A ver, amiguito. ¿Cómo lo hacemos? Si le doy al de solenoide... Se me cierra esta puerta. Vale, pero se me abre de abajo. Ya está, ya está, ya está. Ya estaría, ya estaría. Vale. Ya podemos abrir esto. Remuneración. Compensación. Compensado. Vale. Y ahora. Circuito. Se abre esta. Se abre esta otra. Podemos venir aquí. Podemos ponerlo de solenoide. Y salir por aquí. Y ya estaría. Grados. Maderamen. Voto Inca 100. Una amalgama de vientos pasó por su lado. Cien voces discordantes. Vamos aquí. El céfiro amable traía mentiras envenenadas. Oh. Espérate. Que empiezan a venir los bichos. Poste. Hielo. Temporal. Que a estos bichos no les hago nada. Eh. Fuego. Chispazo. Cremación. Lija. Esto es simplemente para abrirme huecos. Vámonos. Defensa. ¡Defensa! P. V. Botón. ¡Corre! ¿Por qué? ¿Por qué? No me deja abrir ese cofre. ¿Os habéis dado cuenta? Se ha quedado ahí como bugueado. No. Se ha quedado bugueado ese cofre. He perdido ahí tiempo. Ay. Venga. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasa ahí? Teletransportame. ¡Corramos! Bueno. Ahora ya todo lo que he roto antes no lo tengo que volver a romper. Así que me puedo entretener. No se ha roto. Ah. El punto. Vale. ¡Corre! Yo estoy dándola, ¿eh? Venga ya. Falso. ¡Ey! Falso. No va el cofre. Está bugueado. Está bugueado el cofre ese. ¿Qué? ¿Quieres correr? ¿Quieres correr? La cacofonía amenazaba con hacerla explotar. Tranquila. Hasta que cayó el silencio. Vale. Ash. Él. Pero el cofre ese no lo podía abrir. Me parece muy falso. Bar. Es. Vale. Ya tenemos la magia. Así que ahora a ver si podemos volver a esos sitios. Porque el cofre ese no funciona. Los vientos se posaron sobre su dolor. Aire. Aire. Vale. Y ella encauzó con su voz la fuerza de un huracán. Oh. Vale. Este hay que ponerse aquí. Le veche. Y se activa. ¿Veis? Muy sencillito. Bájame. Veamos, pues. Vale. Estamos. Disco. Virus. Doctor. Justo. Zafir. Justo. Aleta. Vale. Estamos. En el lado de... Aquí. Vale. El cofre estaba aquí. Míralo. Aparte que está... Está con el modo escritura. Y yo no estoy en modo escritura. ¿Lo veis? Se ha quedado bugado, tío. Qué rabia. De igual a lo que le dé. Es que está bugueado. Qué pena. No lo voy a poder completar. No pasa nada porque... Simplemente entro de nuevo en la zona y se resetea, ¿vale? O sea que en principio no pasa nada. Pero me da rabia, ¿sabes? O sea, porque podía hacerlo de una... Y no que me toque luego después volver a entrar nada más que para eso. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vámonos por aquí. Costilla. Risco. Etesio. Actíame esto. Duna, obra, aba, hoyo, aba. Esto lo malo que tiene es que ahora empuja a los malos. Es malo y es bueno. Pero al mismo tiempo es malo porque tarda mucho tiempo luego después en volver a aparecer en pantalla. Para que te vuelvan a salir los... Las palabras que tienes que escribir. Crío. Opio. Vale. Voz. Mora. Mora, rata, 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 coño. Voz. Posa, leve, diez. Par. Vena, vena, nota. Por aquí que tenemos un górdavo. Pin, lío, tina. Tiña, vale. Set, uno. Uno, cal, sur. Rata. Es lo que os digo, ¿vale? O sea, ahora se van muy lejos. Y hay que estar detrás de ellos. Vale. Algo por aquí. Nope. Se preguntaba si sería suficiente. Seguro que sí. Vale. Poniente. Empecemos por aquí. Poniente nos trae aquí. Cuerno. Activamos el uno. Perfecto. Nos venimos para acá. Salimos. Este activará el segundo. Casi seguro. El segundo. Maravitupendo. Volvemos. Y este de aquí nos activará el tercero. Solano. Venga. Baranda. Ahí estamos. Lo activamos. Y nos vamos. Perfecto. Ahora hay que darle viento a los tres a la vez. Así que... ¿Eh? ¿No puedo venir para acá? ¿Really? Vale. Por este lado, entonces. Vale. Sí. Miramos. Para allá. Tramontana. Y ahí estaría. Perfecto. E-T y Dash. E-T. Elefanta. Vale. No. Es activando los tres a la vez. O sea, hay que ponerse aquí. Elefanta. Coño. Pampero. Ahora sí. Le das al último. Coge la dirección. Oh. Boss. Liz. Liz. Estabas leyendo, tío. N-X-K. Un viento de ninguna parte la levantó. H-O-I. C. M. Uh. Estoy viendo ahí abajo corona. B-W-L. Oh, tío. Me he quedado. Eso me pasa por mirar abajo, ¿vale? O sea, me he quedado mirándolo abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga. Repitamos, pues. No debería haber muerto ahí, evidentemente. Pero me he relajado mucho. Pua. Paz. Es que lo veo muy mal. No te creas tú que lo veo bien. A los que vienen. C. A. Es tan clara la zona esta. H-M-Z-Y-W-E-J. Que no te creas que se ve bien. N. S. V. O. P. L. Q. X. R. D. Tengo que ir mirando a todas partes porque si no se me escapan seguro. Esos ya no los había visto. Q. B. C. F. L. O. W. U. T. X. M. V. N. R. I. H. A. Bar. Panza. Zorro. Galgo. Lenta. Tosna. Boviña. Rompope. Buedal. Takoime. Vejez, humor, hogar, tenso. Es lo que os digo, que con esta magia tarda mucho en llegar. Los vas echando para atrás a Kado. Kavedio. Entonces tenéis que estar esperando a que lleguen. Osmanli. Tracata. Venga, más. Dieta. Labio. Eso sí que da miedo, una dieta. Etapa. Fiebre. Opaco. Ultra. Choza. Lente. Espía. Espía. Muerte. Cacao. Lenta. Panel. Zarza. Balsa. Panel. G. D. D. S. Z. J. P. P. K. B. Es de Tano Ostra Sater ¡Uh! ¡Uf! No la había visto, ¿eh? Sanguja Aijun Sidereo Sidereo Y ya estaría Muy lenta esta batalla Pero por eso consigo O sea, es que Es una jodienda En ese sentido Ok Pues ya estaría Ya estaría esto Lo que no sé ahora es por dónde se sale Porque me han mandado aquí abajo ¡Oh! Un cofre Ofrecer Símbolo Laurear Uno de cinco Vale Para acá Aquí tenemos los Dos molinicos estos Que no sé desde dónde Tendré que escribir muy rápido No Creo que no es cuestión de escribirlo rápido Foen A ver Foen Marín ¿Cómo puedo hacerlo? Foen Marín Marín Foen Yo qué sé, tío O sea ¿Por qué no se abre? ¿Hay algo que me estoy perdiendo? Hay que hacerlo desde alguna diagonal Ah, mírate de allí ¿Ves? Sabía yo Foen Ahí está Perfecto Ya podemos irnos Oh Un teleport Cierzo Llévame Vale, el cofre que estaba viendo desde arriba El de corona Honores Homenaje Lo que pasa es que esto ya me da igual Porque no voy a conseguir No voy a conseguir todos los fragmentos Porque el otro cofre no No se ha abierto Así que Lo único que me queda es confiar en que ese cofre no tuviera un fragmento Pero habiendo cinco Es muy raro Que haya un cofre y no tenga fragmento Cabalgaba por un paisaje que se había rendido a los vientos Las islas se dispersaban como piezas de su propio ser ¿De verdad estaba ella allí? Desde aquí podremos E C De FJK De FJK De FJK De FJK Da, 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 da Ahí está Vale Abramos esto Ahora Esto en su día Me acuerdo que me costó un puñado Porque no entendía cuáles eran los sentidos Que tenía que coger esto Ahora Prisa Prisa Hacia allá Se tienen que abrir las puertas de abajo Ya he abierto una Vamos a darle Hacia allá A ver En diagonal O hacia allá No lo sé Espérate Vamos a probar esta Oreo No hemos hecho nada Vamos a darle A estas tres Gas No se ha abierto ninguna puerta más En diagonal Se tienen que conseguir apagar Todos Neón O sea No se ha abierto ninguna puerta Tendré que subir y bajar No me digas Gas Me ha tocado subir y bajar Me cago en Venga Vamos para allá Porque creo que es más cuestión de eso Este se que se ha abierto Lo activamos Y nos vamos Uy Cállate que me estoy yendo además Que esto es por aquí Vale Vamos Venga Dale Hacia allá Vale Ese ya está apagado Por lo que entiendo que Nos tenemos que dedicar a estos otros Pero no sé si esto tiene que hacerse En algún sentido en concreto O algo así Voy a mirarlo Vale Ya estoy por aquí otra vez Las cosas de las casas Que me han llamado por teléfono Así que He tenido que cortar un segundito Pues dicho Ahora es por lo miro A ver Creo que de esta punta Aquella Debería de salir uno Voy a intentar tirarla Desde aquí Porque es que yo sé Que esto lleva algún orden ¿Veis? Se ha abierto una Se ha abierto la de aquí abajo Vale, perfecto De aquí para allá Ya he probado Vamos a probar Esta de aquí Gas Vale Y ahora ya me quedan Estas dos simplemente Vale Ya estaría Vale, ya podemos hacer todo Así no tenemos que estar dando vueltas Volvemos Por nuestros pasos Y ya estaría Amigos Una Dos Y tres Open the door De verdad estoy aquí Se pregunta ella Encontró el centro de las islas El ojo de la tormenta Vale Vamos a ello Batalla final Dato Dato Lago Roja Baúl Débil Navío Peso Nalga Noche Fusil Fusil Barca Club Peloz Mortal Mesa Raza Resta Puñal Extra Puñal Escribelo bien por favor Suave Enero Sabor Lunes Barco Cita Frío Vaso Útero Grave Tigre Usado Cauquen Huevo Lleno Pitihue Recaída Recaída Aquilón Almocri Pórfido Sal Col Uña Res Malo Anca Jepa Negro Ola Río Pan Susto Macho Vino Daño Médico Virus Ira Feo Ala Lobo Saco Nuca Filipino Aspereza Rumazón Mejora Orden Jaula Vocal Reno Reno Hoja Mil Oxidua Caiza Caeriza Caeriza Para Nena Dos Can A ver si aparece nuevo Can Vamos a cambiar a fuego un momento Y terminamos rápido con esto Pie Pez Oso Uva Aire Más Malo Ajo Oca Cal Pan Eco Can Sur Ola Pez Asa Ojo Dado Mil Una Uña Tío Una Ira Seco Otro Dos Fin Par Vía Bajo Codo Res Muy Uña Doy Mes Acto Uña Asco Edad Gafa Más Tul Ron Pie Oso Sal Sol Lío Ala Res Mal Error Jalea Valle Bajuela Enfermo Raiceja Cerca Árbol Meznada Ancho Meznada Síndrome Carie Cerca Chascas Bayoque Migajón Rodrejo Y ya estaría Apaciguó la furia del tornado Ya está Y ¿Por dónde me voy? Vale Por aquí Perfecto Vayámonos Pues Vale Pues Este capitulillo Lo dejo por aquí Se nos han quedado ahí Tres cofres Creo pendientes O dos No sé exactamente cuántos Pero Bueno Nos va a dar un poco igual No pasa nada Aunque no tengamos todos Dejó las islas atrás Con una determinación renovada Era la primera vez Que se sentía completa Pues hasta aquí Chavales Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao